¡Buenas gente! Hoy os traigo una recopilación de momentos vividos con mi brigada el día de ayer, día 30 del 10 del 2013, en el servidor Miller. Estamos en el Planetside 2, para el que no lo sepa, que es un juego multijugador masivo online. Y con el evento que se organizó ayer, lo de masivo se ha llevado a extremos que directamente es la primera vez que veo a escala tan espectacular desde que estoy jugando en el juego. Veis en las imágenes, cientos de personas cargando por colinas, metiéndose entre edificios mientras intentamos pararlos. El tema del evento, que se organizó por parte de una de las brigadas, es decir, este evento ha sido organizado por jugadores. Luego el PSOE, o sea Sony, les ha echado un cable. Una vez que ya tenían montado el evento, ciertamente les ha ayudado. De hecho, incluso para animar a los jugadores, ha regalado un camuflaje y un casco para que la gente se uniese al evento en sí. ¿Y en qué consistía este evento? Este evento consistía en que, quien quisiera, se crease un jugador en la soberanía vanu, en el servidor Miller, y lo llamase zombie lo que fuese. Y empezar a cargar con los líderes de brigada que se estableciesen, es decir, tú te metías en un pelotón que estaban para este evento, no sé cómo se llamaban, supongo que se llamarían pelotón de zombies, no lo sé. No estaba de parte de los vanu. Nosotros, como os hemos contado, estábamos atacando una instalación de los vanu cuando llegaron. Y el tema es que se trataba de ir de médicos acuchillando, para simular que eran zombies que mordían. Y al ser médicos, se pueden revivir unos a otros. Por eso de que los zombies son inmortales, no se matan, se vuelven a levantar una vez caídos. Claro, habrá quien diga, vaya mierda, ¿qué voy a querer yo ir ahí? Fue la cosa más espectacular. No habéis visto nunca ni veréis nada igual, a no ser que la idea resulte atractiva y se vuelvan a organizar más eventos de este tipo. La historia es, y por eso quería comentar yo, claro, todo el mundo está diciendo que es el mejor evento que se ha hecho y tal. Y yo digo, no es un poco triste, y digo solo un poco, porque me lo he pasado genial independientemente de quién haya sido el que haya ideado esta idea. El que haya tenido esta idea, oye, vamos a organizar el evento. Incluso creo que hubo ahí atrás una especie de evento a escala muchísimo más pequeña, en la que un grupo de jugadores atacaban, y también era como aquí, si te mataban a cuchillo, te enviaban un mensaje en el que decía, has sido mordido por un zombie, ahora debes crearte un personaje en la soberanía vano, con el nombre de zombie, lo que sea, y unirte a la horda. En el caso que nos trae de este día, las imágenes que estáis viendo, no se ha podido hacer, o sea, te matan y te mandan ese mensaje, pero era imposible entrar en el continente de Samir, ya que estaba copado hasta los topes. No sé exactamente cuántos zombies había en los ataques, pero os puedo asegurar que, aparte de los bajones de FPS que había en el juego, hacían que te aparecieran de la nada, no tenías tiempo de pararte a contar. De hecho, en los combates en bases, creo que nos matamos más entre la NC que los zombies a cuchillo, porque que un zombie se meta entre 5 o 6 NC, va a resultar en que algún NC vaya a matar a otro intentando darle al zombie, y el zombie aproveche para acribillar a cuchillo, y dices tú, a una mierda, pues con dos golpes de cuchillo estás muerto. Aparte de que no todo lo que va ahí en los Banu es zombie, ni se pretende, en el medio del hacer zombie también van banu normales, es decir, tíos que van con ametralladoras, con lanzamisiles, que si minas, que si C-4s o incluso vehículos, se han visto escites, lightnings e incluso algún machrider, pero incluso hay que sacarles el sombrero a esta gente, porque la mayoría ha ido con el médico y ha ido con cuchillo, lo que ha hecho un evento espectacular. Habrá quien piense, no, es que con cuchillo es una mierda, ¿quién va a matarte con cuchillo? Te puedo asegurar que cuando carga un Tio o dos no pasa nada, pero cuando hay tal caos sumado a, como ya he mencionado, caída del FPS, que por otra parte es tristemente famosa en este juego cuando se juntan varios cientos de personas, alguno dirá, es lógico, son demasiadas personas para un servidor. Sí, bueno, este juego es único en ese sentido, pero digo yo que algo se podrá hacer por arreglarlo, ¿no? No sé, pon mejores servidores, mejores equipos o lo que sea. No, pero es que es un juego gratuito. Bueno, en los juegos gratuitos creo, y solo creo, desde mi ignorancia, que la peña se deja más pasta que en un juego original, el cual tú compras una vez, tú copia y ya está. Aquí hay peña que se está gastando un montón de pasta en camuflajes, que si armas, que si complementos, etc. Es decir, aunque te parezcan compras pequeñas, puede que en dos años o tres años de juego te hayas gastado cuatro veces lo que te costaría comprar este juego original, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que están teniendo bastante acogida. Si no fueran rentables los juegos free to play, no estarían saliendo tal cantidad de juegos free to play como están saliendo ahora. Pero, ¿qué es lo que he estado contando, no? Que me estoy yendo por las ramas como es natural. Pues que me ha sorprendido que casi todos los vano que atacaban iban con cuchillo, lo que ha hecho ser el evento más divertido que he jugado. No, tú lo que querías es sacarte certificados. Yo me lo he pasado teta independientemente de si mataba, si me mataban, si me reventaba un tío con un metralleta en vez de con cuchillo. Es que me daba igual. Solo la posibilidad de haber jugado con tantos jugadores al mismo tiempo me emociona. A mí y a todos los que estaban allí. Yo creo que se lo ha pasado bien. Desde el primer vano a cuchillo hasta el último NC. Los que no se los habrán pasado bien, o por lo menos en la zona donde yo estaba, eran los Terran. Pero a esos que les jodan directamente. Creo que en Miller estamos todos hasta las narices de los Terran. Todos. Desde el primero hasta el último. Este juego, uno de los grandes fallos que tiene este juego ahora mismo, es el gran desbalanceo que hay de armas. Algo que parece que sabemos todos, pero a nadie le importa. El juego está desbalanceado. Ah sí, un poco desbalanceado. Sí que está. No me jodas. ¿En serio? ¿Y por qué será? ¿Porque un Buggy Terran aparece con una metralleta y se revienta a un tanque pesado en unos pocos segundos? Ah, no. Bueno, no pasa nada entonces. Porque el Max Terran tiene unos lanzamisiles antitanque, ¿Que eso parece una batería de cohetes? ¿Que se pone a disparar eso y se funde lo que sea? ¿Que si hacen una carga zombie como las que estáis viendo en estos vídeos, viene un Max Terran y se la funde el solo? Ah, pero no. Tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Esto se corregirá con el tiempo. De hecho, creo que el juego lleva desbalanceado ya unos cuantos meses. Pero tranquilos. Algún día lo corregirán. Y hablando de correcciones. El juego en sí mola. No tiene competencia directa. No vas a encontrar esta escala en ninguna parte. Parece que ante la ventaja que parecen llevar sobre sus competidores, los desarrolladores han dicho Oye, no hay nada igual en el mercado. ¿Por qué simplemente no nos tocamos los huevos? Ah, tiene razón amigo. Vamos a tocarnos los huevos. No me entendáis mal. No pretendo faltarle al respeto a nadie. Y yo no trabajo con ellos para saber realmente qué es lo que hacen o qué no es lo que hacen. Pero yo sé lo que dicen. Lo que dicen que van a hacer. Lo que prometen que va a salir. Y que al final nunca sale. Ya son varias las promesas de contenido que al final nunca llega. Como unos supuestos lanzallamas que iban a poner para el Max de los cuales no se ha vuelto a saber nada. Un continente nuevo que iban a poner en septiembre. Estoy grabando este vídeo. Ya va septiembre en el carajo, por así decirlo. Ya van dos meses a la mierda. De hecho llevamos ya dos meses y pico sin ningún tipo de actualización. Ya no estamos hablando que se le iban a meter en septiembre. Es que ya no han actualizado nada. El juego está completamente parado. Sin nuevo contenido. Aunque bueno, si nos ponemos a hablar de las actualizaciones anteriores una actualización en este juego se traduce en 4 camuflajes de mierda. Ah, novedad. Un par de casquitos nuevos guapos. Para que vayas guay, ¿no? Sabes, con ese casco calavera todo chulo que te vas a poner para matar ahí. Para que digan, hostia como mola ese casco tío. Van a cambiar algo del juego. Estilo, ¿cómo se toma el punto? O qué sé yo, ¿cuánto tiempo tardan en sacar un vehículo? O ¿cuánto tiempo vas a tardar en conquistar el punto? Que son cosas que por básicas ya deberían de estar desde el principio del juego. Pero esta gente se lo toma con calma. Y habrá quien diga, oye, se lo toman con calma pero lo van poniendo. Sí, pero es que, como os he dicho una actualización que lo único que hace es añadir unas cuantas armas unos cuantos camuflajes y cambiar algo que ya estaba a veces incluso para peor eso, amigo, no es una actualización ni es nada eso es estar perdiendo el tiempo, ¿sabes? ¿Qué? Cúrrate algo un poco. Yo llevo jugando desde el año pasado o sea, desde el último día de la beta empecé a jugar el último día de la beta abierta que fue el 31 de diciembre si mal no me acuerdo y hasta hoy el único añadido de contenido como tal, ¿no? novedoso en plan, oye, pues esto me ha sorprendido han sido los harasers unos unos bugis que nos podemos desbloquear con recursos terrestres. Ahora quería hablar también de las armas y ya de paso meto aquí lo del desbalanceo ¿por qué desbalanceo, fillo? ¿a qué te refieres con desbalanceo de equipos? parece ser lo digo yo llamadme loco que esta facción con la que estoy jugando el nuevo conglomerado que vienen siendo los rebeldes del juego cuando les dan cuando le dan un arma buena parece ser que está chetada no, se dice está cheta es demasiado buena para vosotros estamos hablando de que te den un arma la desbloquean te la compras a veces con incluso dinero real y esta gente dice uy no está muy cheta en parte porque hay un montón de jugadores en los foros que dicen no, es que mata mucho esa arma ¿no? y claro como la gente dice que mata mucho ellos obviamente ante las protestas tienen que hacer algo ¿y qué hacen? te convierten esa arma tan chula tuya tan bonita tan guapa en una auténtica mierda o sea estamos hablando de yo lo llamo timo yo lo llamo estafa tú si quieres cambiarme el arma cámbiamela ¿vale? pero mí dame la opción de recuperar lo invertido en esa arma es decir si me he gastado mil certificados en esa arma y tú me coges mi arma vamos a poner que te has comprado un Ferrari y me lo conviertes en un mini tío devuélveme la pasta yo no quiero un mini yo quería un Ferrari si no me hubiese comprado un Ferrari ¿entiendes? si yo quiero un arma buena me compro un arma buena tú no me puedes poner una puta mierda de arma por mucho que alguien se queje en los foros porque luego viene otra dependiendo de quién se queje en los foros tardan más o menos o se lo pasan por los cojones llevan ya meses tanto NC como Banu diciendo en los foros que está desbalanceado que hay armas Terran que son demasiado demasiado brutales y a día de hoy no han hecho un puto cambio y llevamos meses así a eso le sumas la sobrepoblación Terran que parece que está siendo mitigada últimamente o eso dicen claro ¿por qué hay superpoblación? coño si tú entras nuevo y ves que juegos con quien juegues te follan los de rojo esos tan buenos que van en grupos de 50 o 60 contra 20 porque son así de buenos que tienen que ir ahí en grupos grandes no tú ¿qué dices? yo juego para ganar si eres un jugador un poco malo incluso un poco manco que se dice coño ¿quién me da más facilidades? te vas con los rojos además si ya llevas tiempo jugando ya sabes qué armas tienes que comprar esas con las que te matan siempre y ya está ya lo tienes todo hecho de paseo te montas en sus vehículos y vas de paseo instalación tras instalación cogiendo cogiendo puntos por la cara y da igual que la gente llore en los foros a ti te la pela a ti te dan armas chetas y tú te las compras claro que te las compras joder haces bien haces bien así se desbalancea un juego luego se pasa del desarrollo ahora mismo llevamos qué sé yo dos meses y pico sin actualizaciones nuevas oficialmente está trabajando el equipo todo todo todos los desarrolladores del equipo ese que se encargaba del planet están mejorando mejorando el tema de los fps claro bien es cierto que hay caídas brutales de fps que claro ahora mismo estamos en un evento donde hay muchísima gente es lógico que caigan los fps que lo pueden mejorar oye encantado encantado pero dos meses y pico ya todo el mundo oye o lo que saques de ahí tiene que ser la repera tiene que ser digna de entrar en los en el libro de los records en el libro guinness ¿no? se dice porque joder yo no sé cuánta gente trabaja ahí pero para tenerlos a todos tan ocupados estos tíos están reescribiendo el código del juego de principio a fin va a ser un parche tan brutal que vas a poder jugar con una patata vas a coger una patata la vas a enchufar a tu pantalla de ahí también la vas a enchufar al modem y vas a poder jugar con gráficos a tope con 1500 personas en la misma base y a 80 fps no ya 60 porque si ahora resulta que viene ese parche de mejora de rendimiento y resulta ser una puta mierda ¿cómo justificas que hayas estado tres meses? claro ahora vendrá quien diga joder tío ¿cómo te pasas? no es que me pase es que me da rabia un juego que me gusta tanto y por dejadez abandono no sé cómo llamarle se vaya a ir a la mierda porque estos tíos directamente pasan o parece que pasan mi opinión mi opinión es que están pasando bastante del desarrollo del juego por no haber competencia directa o sea nada nada te ofrece estas batallas de tantos jugadores pero ¿qué pasa? que al final la gente se calienta la cabeza la gente se raya de protestar y que no se te oiga vale llevar aquí meses y cuando protestas en un foro que no se te oiga o pasen de ti o incluso si hay terrans por allí se rían de ti en plan pues sí porque podemos porque no nos van a hacer nada directamente entonces claro ¿qué haces? bueno pues juegas un poco yo en este juego ahora mismo sigo jugando de vez en cuando por la brigada por los amigos por los compañeros que haces y como yo muchísima gente muchísima gente que era fan acérrima de este juego y directamente se le han hinchado tanto las pelotillas vamos a decirlo así que están aquí solo por la brigada son como como yo ¿me conecto alguna vez? para algún combate organizado algún evento chulo o cuando tienes algo de tiempo libre no hace tiempo que no los ves y para andar de colegueo ahí por el TS pero el juego en sí está perdiendo el gancho y yo no sé si no lo ven o no lo quieren ver si esta gente no se pone las pilas pasará el tiempo pasarán los meses pasarán los años y el juego se va a ir a la mierda no por falta de capacidad sino por falta de iniciativa desarrolladora esto de no hacer nada con el juego no puede seguir así o se ponen las pilas o el juego que tiene muchísimo potencial se va absolutamente a la mierda pero bueno no nos pongamos fatalistas ¿no? obviamente aquí están ganando dinero y no creo que dejen pasar tan buena oportunidad ya que como he dicho no se ve nada en el horizonte capaz de rivalizar directamente con esto así que bueno esperemos que se pongan las pilas y nada más os recomiendo que probéis el juego si aún nunca habéis oído hablar de él instalaroslo es gratuito lo podréis bajar en la descripción del vídeo que os voy a dejar probadlo buscaos una brigada en español también os dejaré brigadas en todas las facciones para que podáis jugar con quien vosotros queráis incluso os recomiendo que juguéis con las tres y probéis cuál os gusta más una temporada o jugad siempre con ellas el juego lo vale y eso esperemos esperemos que lo mejoren lo actualicen y se pongan las pilas como he dicho un evento espectacular lo mejor vivido hasta ahora y esperemos que este juego nos dé muchos eventos y muchos momentos tan buenos como éste así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos adiós vamos a ver vamos a ver